Ahí tenemos a Viviana Música DJ Amor abrió No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Sé que nuestra soledad Sueña el cielo Seguró Quizás mañana Brille el sol Y no sufras más Quizás mañana Nuestro llanto quede atrás Y si me dices Que tu amor me esperará Entre la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Que retoma a su vida Y es que pronto Volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Música Música Muchas gracias Muchas gracias Música 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 A tus brazos caeré Las estrellas brillan Y nuestro amor Renacerá Renacerá Muchas gracias, muchas gracias